Hola nuevamente a un tutorial más sobre Silhouette Studio en su versión gratuita Nos quedamos en el botón de objeto Y nos quedaban pendiente el botón de agrupar, desagrupar, crear trazado compuesto, soltar trazado compuesto, convertir en trazado Entonces esto lo vamos a hacer muy rápido, es muy sencillo en realidad Y por ejemplo, tenemos un texto y tenemos una figura Y lo que hacemos es seleccionar ambos Y le damos a objeto, agrupar Pueden igual utilizar el atajo que es control G en el caso de Windows Y se mantiene unido Si lo queremos desagrupar, volvemos a objetos Y desagrupar o utilizamos el atajo Y de la misma forma podemos seleccionar ambos Los diseños que queramos agrupar por ejemplo Y sobre lo que queremos agrupar le damos clic derecho y nos va a salir aquí Agrupar y desagrupar Y las otras opciones de convertir en trazado, crear trazado compuesto, soltar trazado compuesto Por ejemplo, si tuviésemos aquí un pentágono, un hexágono, una figura que es modificable Usualmente en el caso de figuras geométricas se salen estos dos puntos de aquí Y lo que hacemos es seleccionarlo, objeto, convertir trazado Convertir en trazado Y automáticamente desaparecen esos dos puntos Entonces esta figura ya no es modificable O sea, lo pueden cambiar de tamaño, sí Pero si quieren agregarle más lados De repente por ejemplo como este Que quieren que les da la opción de curvar O de cerrar un poco más la curva O hacerlo un rectángulo perfecto Ya no lo van a poder hacer Entonces si hacen clic sobre el objeto Y le dan convertir en trazado Ya no se puede modificar con esas opciones Y luego tenemos crear trazado compuesto Por ejemplo Seleccionan Supongamos que queremos ponerle este hola Vamos a seleccionar otra fuente Y lo que queremos hacer es una especie de cartel Pongámoslo así, un cartelito, una tarjetita quizás Y queremos justamente troquelar este hola Que quede el hola, que quede cortado Que quede como que un agujero Entonces lo que vamos a hacer es Este rectángulo lo he puesto Justo por debajo del hola Vamos a seleccionar ambos Nos vamos a objeto Crear trazado compuesto Y luego se convierte en uno Entonces tengo el hola Unido a este rectángulo Entonces si yo quiero Si estoy armando mi diseño Por ejemplo Esto me va a ayudar A poder diferenciar las piezas Si supongamos yo quiero Esta figura la quiero poner en blanco O bueno, mejor otro color Lo quiero poner en amarillo Y esta va a ser mi figura Supongamos en cartulina Quiero cortar esto en cartulina Le voy a poner el hola Como que esta especie de tarjetita o pieza La quiero poner encima de esto Entonces Me va a quedar algo así Me quedaría algo así Entonces a la hora que la máquina Lo vaya a cortar Me va a cortar Me va a reconocer toda esta parte de aquí En estos casos por ejemplo Que tienen estas fuentes Que tienen estas pequeñas uniones Lo recomendable va a ser Que le puedan Que puedan unir Puedan hacer una sola pieza Toda la palabra Entonces como hacemos eso Le damos click Recuerden que esta es una sola pieza Le damos click Y aquí vemos la siguiente La siguiente opción Vamos a objetos Y le vamos a poner Soltar trazado compuesto Ojo que cuando le ponen Cuando utilizan Crear trazado compuesto O soltar trazado compuesto En el caso de los textos Ya no se pueden modificar Es como si fueran piezas Aisladas Piezas sueltas Entonces no las pueden No van a poder modificar la palabra O sea no van a poder escribir Otra cosa Pueden mover las piezas Pero se suelta con todo Entonces ponen Soltar trazado compuesto Y se van a saltar Todas las piezas Supongamos que los quieren unir En este caso Bueno la unión Para que no salgan Esas pequeñas piezas Sueltas Entonces en el caso De los textos Que me quedan por ejemplo Esta pieza de aquí Y esta pieza de acá Si nosotros no queremos Que aparezca esto La modificación de esto Tiene que ser antes De crear el trazado Con el rectángulo Como así Entonces supongamos Creamos el rectángulo Y creamos el texto Esto varía Según las Según las Las tipografías Que utilicen Por ejemplo Nosotros Nosotros utilizamos esta Y nos va a salir Con este tipo De De unión Entonces para que no nos salgan Estas pequeñas piezas A la hora de cortar Porque esto Esto nos va Los va a reconocer Si lo enviamos a cortar Nos va a reconocer Por ejemplo Si lo vemos un poquito más cerca Me va a cortar esto de aquí Pues no No va a ser una sola pieza La O No va a estar unida A la L Y a la A No, sino que se va a cortar La O Aquí la L Me va a quedar este hueco Y después Cuando corte la A La A va a tener este pedacito De acá también Como un huequito Entonces lo que nosotros Queremos en este caso Con este tipo de tipografía Es que el OLA La O, la L y la A Me salga en un solo En una sola pieza Entonces Para poder hacerlo En una sola pieza Tenemos que irnos Al texto Modificable O sea Que podamos escribir Podemos cambiar la palabra Antes de De hacerle un trazado Vamos a la palabra Y nos vamos A esta opción de aquí Modificar Y le damos Fusionar Ahí Ya tienen Todo el O, la L y la A Toda junta Una sola pieza Entonces Seleccionamos Y ojo Aquí ya también Aquí tampoco se puede modificar Ya O sea Ya no pueden escribir otra palabra Ya se volvió También un trazado O se volvió otra pieza Entonces lo que hacemos En este caso Para no Modificar el espaciado Seleccionamos Aquí ya son dos piezas La H y el OLA Entonces lo vamos a agrupar Y ahora si Nos vamos Al rectángulo Ahorita está delante El OLA Y vamos a seleccionar Los dos Nos vamos a Crear trazado compuesto Clic derecho O pueden irse a objetos Y crear trazado compuesto Y automáticamente Ahora si Me va a salir Sin Sin estos cortes De aquí Sin estos cortes De acá Me sale toda la palabra Corrida O bueno La O, la L y la A Me van a salir De una sola pieza A diferencia De esta De esta opción De abajo Que si ustedes Lo mandan a cortar Va a salir una sola pieza Si le damos a enviar Para cortarlo Ya va a salir Una sola pieza La O, la L y la A Aquí me va a salir La O separada La L con este huequito La A con este huequito De acá Entonces esos son Detallitos que también Deberían de tener en cuenta Si van a trabajar Este tipo de De opciones Entonces Si queremos Por ejemplo Este de aquí Ya separarlo Recibimos un Supongamos un archivo El archivo de esta tarjeta La recibimos O nos la compartieron Y entonces queremos Y viene todo esto Agrupado Entonces Este de aquí Está trazado Recuerden Le dan Le dan clic Objeto Soltar trazado compuesto Y automáticamente Todo se va A soltar Aquí Todo es Todas son como Piezas sueltas No como imágenes Entonces al estar Ya como trazado compuesto En la H No va a haber variación Porque la H es una sola pieza Pero por ejemplo La O Que tiene el agujero La L y la A Que también tienen el agujero De la misma letra Si ustedes lo mueven Estas piezas de aquí Al estar sueltas Se van a quedar Entonces lo que deberían de hacer Es Siempre agruparlos Control G Seleccionan toda la pieza completa Y le dan agrupar O se van a objetos Y agrupar Y a la misma forma Lo pueden desagrupar también Supongamos que tienen Una imagen Supongamos que es esta Y ustedes la quieren trazar Y ustedes la quieren Trabajar en vinil En vinil adhesivo Entonces la seleccionan Lo van a poder trazar Y les va a quedar Ya para trabajar Entonces supongamos Que yo solo quiero la boca Esta recuerden Que es una sola pieza Se van a objetos Soltar trazado compuesto O clic derecho Sobre la imagen Seleccionada Soltar trazado compuesto Y el programa Me va a soltar Me va a soltar Todas las piezas Todas las piezas Obviamente que no estén unidas En este caso Todo esto es uno Dependiendo de como se desarrolle El diseño Y yo solo quiero la boca Entonces jalo la boca Y lo mando a cortar Si quiero volver a unir Todo esto Selecciono Puedo ponerle Crear trazado compuesto En este caso Si solo lo quiero unir Puedo utilizar agrupar O crear trazado compuesto En realidad Ahí recomendable es agrupar Y se vuelve una sola pieza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!